La mexicana Nidia Santiago de la compañía productora Icky Films presentó en la 33ª edición de Cinema Joven en Valencia, el corto Sahara Palas, de la directora Celide Juan, la cual compite con otros 54 filmes. En la Filmoteca de Valencia, Santiago, originaria de Oaxaca, presentó Sahara Palas. Es una película muy personal, porque ella se basó en las búsquedas que ha hecho sobre su abuelo que nunca conoció y que era una especie de tabú en su familia y resulta que haciendo sus investigaciones se dio cuenta que su abuelo era asistente de director de François Truffaut y que tenía un guión que quería dirigir él, pero desgraciadamente murió antes de poder hacerlo. Entonces ella estuvo como, pues sí, muy intrigada por el personaje de su abuelo y por qué su familia tampoco habló de él. En fin, y entonces es una búsqueda un poco personal y también que mezcla, es muy poético, que mezcla también imágenes del guión que su abuelo nunca hizo. Con casi dos décadas en Francia, Santiago busca ahora proyectos con México. Sí, de hecho sí, tengo un proyecto de un chico que se llama Fernando Colín. Es un documental que se llama La vida es un carnaval que vamos a rodar ahora, pues en diciembre normalmente. Es un documental sobre, bueno, es en un pueblito de México, no recuerdo el nombre del pueblo ahora, pues donde hacen una fiesta cada año y los únicos que participan en esta fiesta de pueblo son los hombres y los hombres se disfrazan de mujeres y bueno, a veces se ponen nada más máscaras y hay una pequeña comunidad adentro de este pueblito que son transvestis, ¿no? Pero justamente todo el año, pues viven escondidos de su propia personalidad porque, pues, este, pues como sabes, son sociedades un poquito, un poquito machistas, etcétera. Entonces, este, este único año, este único día, perdón, durante el año es cuando realmente pueden ser ellos mismos. Con su compañía productora Icky Films, Santiago ya estuvo detrás de un cortometraje francés nominado a un Oscar, Negative Space. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.